Este jueves salió a la luz un escándalo en Barranquilla, a través de redes sociales circulan unas fotografías de una mujer semidesnuda portando un chaleco de la Policía Nacional, al parecer al interior de un motel en la ciudad de Barranquilla. La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una indagación preliminar en contra del Intendente Leonardo Molinares Jiménez, por las imágenes de la mujer con su uniforme de trabajo. Según el reporte preliminar de la Policía, el mencionado pertenece a la seccional de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de Barranquilla. La institución tuvo que pronunciarse después de que las fotos de la mujer, con la que el Intendente supuestamente sostiene una relación sentimental, fueran difundidas a través de WhatsApp y otras redes sociales. En las imágenes se observa a la mujer posando, con el chaleco del patrullero y en ella se observa claramente el nombre y el grado del uniformado. Este hecho es considerado como un acto irrespetuoso hacia la Policía Nacional, por lo que la MEVAR decidió abrir una indagación preliminar en contra de Molinares Jiménez. A través de un audio en el que supuestamente habla la mujer que posó con el uniforme, se conoció que las fotos fueron vistas por la hija del uniformado. Esta se las pasó a su madre, quien fue la persona que se encargó de difundir las imágenes.